El sueño del comandante Chávez ha hecho realidad. Estas bases, como les digo y les repito, las UVC son esencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y las UVC al mismo tiempo son insustituibles para la consolidación del poder popular. Tenemos que mantenernos siempre alerta. Este momento histórico, como lo decía Saúl, aquí todo el equipo político del Estado Carabó, quiero felicitarlos también por acompañarnos en conjunto con las bases del partido. Lamentablemente el gobernador Amel H. está fuera de Valencia hoy. Pero fíjense, este momento histórico nos exige unidad por encima de todo. Y la unidad es en primer lugar en las bases. Hemos de reconocer que hace pocos días cuando surgió un debate, surgió un debate, unas cartas, etcétera, donde no hubo ni una rendija, donde no hubo ni una fisura, fue en las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí no ocupo la menor duda en ningún momento. Y esa certeza, esa seguridad, se traduce fundamentalmente en el apoyo irrestricto, incondicional, inexorable, a nuestro Presidente Obrero, al Presidente Nicolás Maduro Moro. Ustedes creen, queridos compatriotas, queridas compatriotas...